Los hogares de Montevideo generan aproximadamente 1.200 toneladas de residuos por día, de los cuales un 41% corresponde a residuos orgánicos que incluyen restos de frutas y verduras, un 30% son residuos secos, tales como plásticos, papel, cartón, vidrio y metal. El 29% corresponde a otros residuos. El sistema tiene más de 13.000 contenedores que se dividen en contenedores para residuos mezclados, para residuos reciclables en supermercados y grandes superficies, para residuos mezclados y reciclables en el municipio B. Otros se destinan para residuos reciclables en edificios del municipio CH, específicos para la vía pública para botellas o pilas, recipientes de alur para aceite usado. Otro tipo de contenedores existen para el programa para deshacerse de celulares, baterías y cargadores, y los destinados para el programa de UTE para deshacerse de lámparas de bajo consumo, en cadenas de pago. La usina de disposición final de residuos de la calle Felipe Cardoso acumula una montaña de basura no reciclable de 40 metros de altura, informaron las autoridades de la Intendencia de Montevideo este miércoles en una recorrida. El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Fernando Puntigliano, explicó que están trabajando en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo para crear un nuevo sistema de compactación de la basura. Estamos con cuatro planes de extensión y un sistema analizando junto al Banco Interamericano de Desarrollo, un sistema de compactación. Tenemos para algunos años más y ya estamos haciendo todos los planes alternativos para la expansión del área, para el sistema de compactación. Tenemos tres o cuatro modelos que estamos desarrollando. ¿Se puede pensar en otra área además de que complemente Felipe Cardoso? Se puede pensar en otra área.